Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, miren. Vaya, miren. Y ven aquí ya repartiendo la comida para toda la gente que estamos acá. Para el batallón. El batallón ya te la cago. Va que si hay uno. Sí. Y ensalada fresca, miren. Vaya, es comida que va todo ya, ¿verdad? Un solo plato. Ajá, sí. Que no hay que estar haciendo arroz. No, bien alante. Y no quede un solo, lleva todo ya. Así es cuando se hace el arroz a la paella, ¿verdad? Sí. Un solo plato. O el arroz, el arroz que cuando le pusimos pollo. Ajá. Cuando le pusimos el arroz chino. Se le puso huevo, carne, pollo. Bien rico quedó. Sí. O somos seis cabales. Sí. Yo seis puse porque... Agua ni está abierta. ¿Dónde está abierta? Nada, cabal. A la niña. Al tanto en usted, díganle. Así. No, pero es actualmente en San Salvador o Santa Tecla. Ya está cayendo va. Y viene para acá. Un vapor que se encierra. Vaya, miren, que les vamos a mostrar ya ahora. Miren. Ahí está ya, miren. Chaumín con pollo, verduritas, ensaladas frescas. Y eso vamos a almorzar, mi gente. Y ya les vamos a seguir mostrando. Nos vamos a acomodar. Sí. Vaya, mi gente, vamos a almorzar ya. Así es, mi gente. Ya estamos aquí listas, preparadas, miren. Ya estoy preparada. Listas, preparadas. Sí, listas. Fuera. Corra. Listas y preparadas. Ya, miren. Solo para disfrutar el rico almuerzo. Gracias a nuestro padre. Verdad que siempre hay comida en la mesa. Siempre, siempre tenemos el pan de cada día en la mesa, ¿verdad? Que no nos falta. Es una gran bendición que uno tiene en una casa que nos falte la tortilla y los frijolitos. Es una gran bendición de nuestro padre celestial, ¿verdad? Así es. Y nosotros así vivimos acá. Con bendiciones grandes que nuestro padre celestial nos da. Pero hay que clamarle, hay que pedirle, hay que hablar con él en todo momento. Que ustedes no tengan que hacer nada. Estén solitos. Piensen en él y pídanles. Que él es el que ayude en todo. Así es, mi gente linda. Bueno, pues gracias a ustedes también, ¿verdad? Porque los están viendo en cada video. Nos están ayudando a crecer en los videos. Muchísimas gracias. Y espero que siempre, siempre nos hagan el favor de verlos, ¿verdad? Que no nos abandonen. Que no nos dejen. Que siempre estén con nosotros, mi gente linda. Así es que vamos a pedirle a Diosito también. Hasta por eso. Por ustedes, ¿verdad? Gracias, gracias, señor Jesús. Muchísimas gracias por este rico alimento que se ha preparado, señor. Este rico almuerzo, señor Jesús. Por tener siempre para comprar las cositas de comida, papá. Gracias, gracias, padre bendito. Por siempre tener el pan de cada día en la mesa. Cada vez que uno lo necesita, lo tenemos, señor. Y también le pido, señor amado, que llegue donde no hay. Porque hay muchos lugares que no hay un pan. No hay una taza de café. No hay un poquito de azúcar para hacer una azucarada. Por favorcito, papito lindo. Usted sabe dónde son esos lugares. Usted conoce, señor amado, esos lugares. ¿Quiénes son esas personas que tienen necesidad de algo para tomar, para sentirse con fuerza, papito lindo? Usted sabe, papito. Usted conoce los lugares. Porque para usted todo es posible, señor. Para usted todo se puede. Porque usted es el rey de reyes, señor. Y el señor de señores que todo lo puede en Cristo, papá. Sí, señor amado, usted todo lo puede y va a ayudar a esas personas que están con grandes necesidades y no tienen cómo comer, señor. Gracias, papito, por estar siempre con nosotros. Muchas gracias, papá, por estar a nuestro lado, por tener nuestro pan en la mesa, señor. Es una gran alegría, una gran felicidad que a uno no le falte la comida, señor. No le falten las cosas que uno necesita. Es una gran bendición de nuestro padre la que nosotros tenemos. Gracias, señor amado. Muchas gracias. Amén y amén. Buen provechito, mi gente linda, que esté desayunando, que esté almorzando y esté cenando. Buen provechito para nosotros, papá. Gracias. Gracias. Mira qué lindo es sentir la presencia de Dios. Es bien lindo, lindo, lindo. Y quisiera durar más tiempo. Cuando yo siento la presencia de Dios en mi cuerpo, quisiera durar más tiempo hablando, pidiéndole a Él, pero es la hora de almuerzo de todas aquí nosotros. Pero sí, se siente lindo sentir la presencia de Él. Él lo acoraza a uno con su sangre. Los abraza. Y se siente el calor cuando Él está con uno. Un calor que se siente en el cuerpo, bien lindo. Cuando oro yo solita, en las madrugadas, sí me doy gusto sintiéndolo a Él ahí conmigo. Me doy gusto hablar y hablar y hablar y hablar con Él. Pero sí se siente algo tan lindo en el cuerpo, mi gente bonita. Vieran qué lindo. Deberían de orarle, pero también al mismo tiempo, la mente, tirarla para arriba. No estar orando y pensando en otra cosa, ¿no? Solo, así no se puede, así no se hace nada. Orando, pero pensando solo en Él. Y que uno está viendo lo que uno está platicando con Él y todo. Ligerito se siente la presencia de Él. Pero si nosotros oramos y nos ponemos a pensar en otra cosa, yo en el momento que estoy orando no pienso ni en la comida que me voy a comer en ese momento, ¿no? Yo pienso en que Él llegue donde están las personas que no tienen comida. Donde están esas personas que necesitan. Y que lleguen esos ángeles a dejar todo para ellos. Porque sí, hay muchas personas que necesitan. Hay mucha gente, pero nosotros no conocemos los lugares y no sabemos quiénes son las personas. Pues porque nosotros aquí, pues, gracias a Dios, a los alrededores no tenemos tanta gente que necesita. Pero sí, Él sabe. El Señor sabe. ¿A dónde están todas esas personas? ¿A dónde están esas personas que necesitan un bocadito de algo y no lo tienen? Él sabe, Él conoce. Porque para Él todo es posible, mi gente linda. Vieran qué lindo se siente. Sentir la presencia de Dios, mi gente. Bueno, pues, buen provechito los que están comiendo, ¿verdad? Y nosotros aquí vamos también a disfrutar esta rica comida. Está bien rico, fíjense esto que han preparado. Se le siente el sabor a la salsa soya y se siente el sabor a las verduras también que tienen. Porque tiene la cola a la salsa. Antes estaba bastante cola. La están haciendo bien ralita, ¿verdad? La están haciendo bien ralita, ¿verdad? Por eso no da con... no se me siente... No se ve negrito todo, pues, porque yo recuerdo que antes el Xiaomi me quedaba bien negrito. Pero el sabor sí se le siente. Sí. No se veía rica. Sí. Por la cosa de no ponerle video, ya días que no hacíamos Xiaomi, miren. Pero a las niñas les hace falta comer de vez en cuando las cosas, miren. Es algo que a ellas les encanta. Bueno, mi gente, vamos a terminar de almorzar. Así es que nos veremos en el próximo video. Hasta pronto. Que Dios los bendiga a todos. Que el Señor me los cuide y me los bendiga.